Bueno, bueno, bueno compañeros, estamos aquí en una repetición otra del T10, ¿vale? Lo he querido subir porque es una partida que la verdad es que me pareció es necesariamente espectacular para lo que es un nivel 9 como este, que si os fijáis es un pesado que no tiene demasiadas balas de hecho tiene 25 normales y 5 explosivas, o sea que no es que tenga muchas balas o sea que la cantidad de daño que puedes llegar a hacer, la verdad es que, bueno a ver, quiero decir 25 balas de 400 de daño o 400 altos está bastante bien pero digo que si empiezas a fallar tiros y tal puede estar incluso un poco limitada El caso, una partida con el T10, la verdad, le he quitado el audio, ¿vale? El audio original porque, porque estaban todos mis colegas hablando y estaba que si la música, que si no sé qué, no sé cuántos y la verdad es que, pues no me gusta, ¿vale? Que los vídeos, sí que es verdad que si hay algunos, si estoy con mis amigos y tal me mola que se oigan porque es como más en directo, más como lo viví de verdad pero no me gusta que haya 800 millones de voces encima estábamos cada uno en una partida, no sé qué, no sé cuántos Bueno, el caso, le he quitado el audio y vamos a escuchar solo mi voz de momento y jugamos así Vale, entonces en este mapa, que la verdad es que en este mapa, en esta partida en concreto no sé por qué, ¿vale? Pero el equipo enemigo tardó 8 horas en llegar a lo que es la zona de las hostias Mirad que los enemigos aparecen en K1 y tardaron 8 horas De hecho, mirad dónde estoy ya, ¿vale? He aparecido en 2 y mirad dónde estoy ya y aún no han aparecido Aquí se pinta el primero que es un 75 y ahora se pintan las más Pero que mirad hasta dónde he avanzado, ¿vale? Esto si aparecéis en bandera de K1 No lo hagáis, ¿vale? Normalmente en K1 suele aparecer la artillería Pero si por alguna cosa de aquellas Apareciérais en K1 con un pesado y tal Ir rápido a esta zona porque si perdáis esta zona Es bastante probable que terminéis perdiendo la partida Entonces, esta partida sí que es verdad Que voy a tener bastante suerte Voy a meter algunos tiros con el R1 De autopuntado que vas a decir No te lo crees ni tú, la verdad Sobre todo a un ISM que ahora veréis Mirad, creo que es este pesado que está somando por aquí a la derecha Creo Y la verdad es que es un tanque que Si lo cubres bien el chasis y tal Veréis cómo se porta demasiado bien 418 Encima el daño base ya lo habréis visto en otros vídeos Que es muy alto, ¿vale? Y aquí nos decidimos a poner al side scrapping La verdad es que no sé por qué dice side scrapping aquí Porque sabéis que el T10 en side scrapping se las traga, ¿vale? Esto no lo hagáis, no es mal A no ser que lo controléis bastante y sepáis que nos va a entrar No lo hagáis, ¿vale? Aquí otro tiro al ISM Le hemos metido unos 470 y 470 hace 940, ¿vale? 940 de dos tiros Lo cual para un pesado está muy bien Aquí R1, ¿vale? R1 y para adelante Normalmente ahí no sé por qué le entró, la verdad Porque estaba un poco angular Así que me diréis, pero tío, si no estaba tan angular, no sé qué En la partida, ¿vale? En lo que yo lo viví en la partida en sí Cuando estaba jugando la partida Yo la verdad es que lo vi bastante más angular de lo que en verdad estaba ¿Vale? Aquí le intento hacer side scrapping al VK Como os vuelvo a repetir Hacer side scrapping con el T10 no es bueno Sobre todo el side scrapping normal Veréis que ahora me la cuela y me hace munición Por gilipollas, ¿vale? Si queréis hacer side scrapping con el T10 Os recomiendo hacer side scrapping invertido, ¿vale? No sé si tengo algún vídeo de cómo hacer side scrapping invertido Pero es básicamente En vez de hacer side scrapping así Es decir Enseñando lo que es el chasis por delante Pues te pones a hacer side scrapping haciendo marcha atrás No sé si me he explicado bien Pero seguro que hay algún vídeo en Youtube Si no tengo en mi canal de cómo hacerlo Y si no, pues ya me ocuparé de hacer otro vídeo, ¿vale? Aquí otra hostia al E75 Que le meto en, si no me equivoco En lo que es un poco la oruga tractora Para asegurarme que le entran Aquí viene Alex conmigo, ¿vale? Porque le estaba pidiendo ayuda Porque si os fijáis en el minimapa La partida, vamos, 4-9, ¿vale? La partida de hecho tiene bastante probabilidad De estar perdida Porque si os fijáis, vamos 4-9 Y la bandera le quedan 50 segundos Para ser capturada Aquí, como digo, le pido ayuda al Alex Yo le meto la hostia Alex le rebota No sé cómo, Alex Si ves este vídeo no sé cómo le rebotaste al E75 Porque le pegaste bastante bien, la verdad Aquí el E75 es inteligente, ¿vale? Porque, a ver Si yo fuera el E75 yo hubiera hecho lo mismo Es decir, coger Me viene un E75 por mi derecha Que sé que me va a entrar Me tiro por el E10 Que tiene mucho menos blindaje Y es probable que me rebote, ¿vale? Y así pues me asegura la supervivencia O al menos meter un tiro más Putada Pues que se ha tirado por mí Y a mí me ha rebotado Pero bueno, que de normal Ha jugado bastante bien el E75 Se nota que tiene dos Creo que tiene una o dos marcas No sé cuántas tiene El caso El equipo enemigo aquí la está cagando bastante Y es que pasaba de ir sobrado 4-9 A estar viendo como Un E75 y un T10 Que están en la calle En la calle Bueno, en una de las calles centrales Se están follando a todo su equipo Y no hacen más que salirse de la bandera Para que el equipo pueda matar a los que quedan ¿Qué pasa? Pues que obviamente hemos pasado de un 4-9 a un 9-10 Esto es lo que suele pasar El caso Llevamos unos 4 minutos de partida Más o menos Y ya llevamos 6.000 de daño ¿Vale? Es una puta barbaridad Y aún nos quedan 8 balas normales Y 5 explosiones Veréis que casi me voy a quedar sin balas Al final de la partida Aquí me doy cuenta De que si no voy a la bandera Van a capturar Y la verdad es que no sé por qué Dejar Os lo prometo Que no sé por qué El equipo enemigo Que se le pasó por la cabeza Para dejar de capturar en esta partida Porque ya os digo que Con el simple hecho de haberse quedado en bandera Ya hubieran capturado Y ya hubieran ganado O sea que no lo entiendo Pero bueno Matamos al ligero En un buen tiro 420 La verdad es que es un tiro bastante normal No os penséis que 420 con este tanque Es algo pobre De hecho aquí lo veréis El tiro de 1000 Y dentro de la bala También tiene buena precisión Bueno buena precisión No está mal para ser un ruso pesado Y la penetración pues está muy bien De hecho para mí De los rusos Es el mejor cañón que hay en nivel 9 De los pesados Que si el 257 Que si el 705 Que si bla 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 Para mí el T10 Es el mejor cañón que tiene Obviamente compensa el que sea un muy buen cañón Con el no tener blindaje en el chasis Y tal Pero bueno Que ya os digo Que es para mí el mejor cañón Vamos Hemos pasado de un 4-9 a un 12-11 Yo con 5 kills Ahí fallo un tiro estrepitosamente No sé cómo lo fallo Y aquí quedamos Zombies ¿Vale? Mi colega Con la T95 El cual está muy bajo de vida ¿Vale? Y aquí se me tira un T10 El T10 este que La verdad es que tiene un poco de retraso mental Porque encima coge el incendio también Pero me falla un tiro Que yo no sé ni cómo me lo falló ¿Vale? Aquí también tengo mucha suerte Porque justo le rozo ¿Vale? Literalmente le rozo Y le rompo la oruga La verdad es que fue bastante falso Y pues nada Aquí estaba pidiendo la ayuda A mis colegas con el T10 Pero la verdad es que Vi que era bastante malo Sobre todo ahí Que me rebota estrepitosamente En la En el En la En lo que es el En otro lado ¿Vale? De la plancha frontal Me rebota estrepitosamente No sé cómo fue a yo ese tiro Pero bueno La verdad es que el T10 No tenía mucha habilidad Conduciendo el propio tanque Y pues Muere La verdad Nuestro 75 ha muerto Creo que a manos del 432 Si no me equivoco Aquí lo hago Nubas al 432 Intentando que no se le tire a zombies ¿Vale? Porque yo estaba a 530 de vida El object 432 Tenía mucha vida ¿Vale? Y lo que estaba intentando Era zombies Avanza ¿Vale? Ahí veis al zombies avanzando Yo te lo voy a intentar Trackear todo el rato ¿Vale? Eso es Le intento baitear Le hago que venga No sé qué Le meto una balita Tal tal Ahí le pego unos tíazos zombies Y como os habéis fijado Me diréis ¿Por qué has hecho tan poco daño? Tío Porque Me he quedado sin balas normales Me he quedado sin balas normales Y llevamos 9200 de daño Y 84 asistidos de mierda Pero bueno Y nuestras por ahí 6 kills Eso es Entonces Nos quedan 3 explosivas Para 2 tanques Si que es verdad Que al 432 Le 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 mata a mi compañero Pero Con una explosiva Le hubiera matado Sin ningún problema Y nos quedan 3 balas Y al ligero Pues con una explosiva No hay ningún problema Para matarle Me hubiese gustado Fallar un tiro más ¿Vale? Es decir Matar al 432 Y fallar ese tiro Para sacármela de fadding Que es la de matar Al último tanque de la partida Con la última bala de tu tanque Que es una medalla Que no tengo Por cierto Pero bueno Es una medalla Que aunque no tengas Es entre comillas Fácil de sacar ¿Vale? Aquí lo veis 9300 de daño La M obviamente Me saco todas las medallas Sabidas y por haber La marca me sube La verdad Una partida espectacular Y yo os digo Es un tanque que Os lo recomiendo un montón Porque es buenísimo Sacároslo 2.400 de experiencia Y pues eso chicos Que os lo saquéis Que seáis felices Y una partida más Con el T10 Os quiero Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!